No me toques No tengas miedo Mallory, te ofrezco la oportunidad de vivir ¡Dije que no me toques! Tiene habilidad, no cabe duda Ahora Increíble Salí con algunas de las niñas a buscar hierbas para un Ratatouille Cuando ella vio algo Fue lo más extraordinario Mallory no solo sanó sus heridas Las desapareció Y así llegamos a la prueba final La séptima maravilla La séptima maravilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Xuscríbete! Tempo es infinito No Nada muere en realidad Todos somos energía Y la energía no se crea ni se destruye Solamente se transfiere de una forma a la siguiente El truco es poder volver y escoger el momento correcto en el tiempo Y dejar que se desarrolle Veo que sabes algo de magia No tanto como usted